Hola, ¿cómo están? Soy Max Alonsoor y bienvenidos a otro Maxi Idea. Hola chicos, en el capítulo de hoy me encuentro en la segunda región, específicamente en la playa Hornitos, a una hora de Antofagasta hacia el norte. Me encuentro con una amiga muy especial, estoy con Alma, ella es peruana, y hoy día nos vas a enseñar a preparar el verdadero ceviche peruano. Alma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿De qué parte de Pedrú eres? De Lima. De Lima. ¿Y ahora me habías dicho que vamos a hacer un ceviche limeño? Sí, limeño. ¿Cuál es la diferencia entre el ceviche limeño y el otro que me habías dicho? Hay ceviche norteño y ceviche limeño, entonces son dos estilos diferentes. Ya, ahora vamos a aprender entonces el limeño. El limeño, exacto. Perfecto. Oye, ¿hace cuánto estás en Chile, Alma? Ocho años. ¿Ocho años y te gusta? Sí, me encanta. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a partir con la preparación, Alma, ¿con qué partimos? Necesitamos el pescado, preferible que sea un pescado durito. Por ejemplo, acá en Chile se usa mucho la reineta o la corvina y sale muy rico con esos pescados. Cebolla morada porque es tradicional de Perú. Chiquitita, ¿no? Tiene que ser idealmente la chiquitita. La chiquitita y que sea durita para que... son dos componentes importantes. Un buen pescado y una buena cebolla. Ya. Entonces, si tenemos esos dos buenos ingredientes va a haber un buen ceviche. Perfecto. El rocoto molido. Ya. El limón, un kilo de limones porque tiene que llevar harto limón porque el limón es el que le da todo el juguito rico. Aquí tenemos como más de una taza, como una taza y media tenemos. Sí, como una taza y media, ajinomoto, pimienta y sal. Esos son los únicos componentes para el ceviche. Ya. Ahora los agregados. Los agregados. El ceviche viene acompañado de camote. En este momento lo vamos a reemplazar por papa, pero el tradicional es el camote. Perfecto. Su lechuga, su choclito y sus rodajitas de rocoto para la decoración. Ah, perfecto. Aquí tenemos el rocoto que es para la decoración. Exacto. Ya. También lo del choclo, que el choclo es idealmente cortado enterito en rodajitas. Aquí lo tenemos de esta forma para decorarlo, pero lo vamos a dejar igual súper lindo decorado. Así que ahí les vamos a mostrar. Sí. Exacto. Lo estamos reemplazando por el choclo de acá porque no hemos conseguido el choclo del otro, pero por el peruano, que es de grano más grande, es blanquito. Ya, entonces comenzamos. ¿Con qué partimos? Con el pescado. Con el pescado. Partimos con el pescado, preferible que sea un pescado que sea puro filete. Puro filete. Y le damos unos cortes a lo largo, no cuadrados, sino a lo largo como para que tengan un poquito más de estilo. Oye, Alma, yo nunca había hecho ceviche. Es una infidencia que le estoy contando a la gente que me sigue. Pero la verdad es que nunca había hecho ceviche, por eso que estaba tan entusiasmado con este video. Sí, el ceviche peruano es muy rico. El ceviche chileno también es rico, pero depende de los gustos. ¿Quién crees tú que la diferencia puede ser el picante? No, la diferencia comprobada es el ají. El ají. El ají y el limón. Porque el limón de nosotros es un limón pica que tiene mucho ácido. Es muy ácido, sí, sí. Y el limón chileno es como si fuera una naranja. Ya, claro. Entonces es como que se hace un ceviche, pero que no se curte bien. Ah, perfecto. Y ahora vamos a ver que el ceviche con este tipo de limón va a salir bien curtidito, muy agarrado al sabor. Perfecto, ahí está. Le vamos picando el cilantro y el cilantro es el que le va a dar este toque al pescado. Hay que tener la mano bien lavada porque todo se hace con la mano. Entonces partimos con el cilantro. Sí, partimos con el cilantro y ahí lo vamos dejando ahí que curta con el cilantro. Ya, entonces para que agarre el saborcito. Sí, para que vaya agarrando el saborcito mientras lo dejamos ahí un ratito. ¿Cuánto ratito? Un minuto. Mientras vamos picando la cebolla, el peparito ya se va curtiendo ahí con el cilantro. Ya, perfecto. Aquí ya tenemos la cebolla lista, así que... Sí, hacemos un huequito así en el medio de las cuantitas. Sí, hacemos como un volcán, así como cuando hacemos con el harina alrededor. Y le echamos la sal. La sal. Un poco de pimientita. Pimientita. El ayinomoto. Y el ají al gusto. Ya. El que quiere le puede echar ají y el que quiere no, pero hay que hacerlo aunque sea un toque. Sí. Y de ahí le echamos... Y con el limón. El limón. Ahí con la mano mismo lo vamos curtiendo. Sí. Ahí vamos viendo... Eso es lo que hace en el fondo, si se dan cuenta, chicos, que claro, el pescado tiene como un color, pero ya agregando el limón ya cambia el color y ahí queda como ese color a ceviche. Le vamos a agregar un poco de la cebolla que ya habíamos lavado previamente con cilantro. Con cilantro, claro, para que... Como para que agarre el saborcito de la cebollita y ahora lo vamos a decorar. Decorar. Ahora vamos a decorar el ceviche en el plato. Nos va a mostrar una forma de cómo tú lo preparas. Le acomodamos la cebolla, la lechuguita, infaltable en el plato de ceviche. Y le agregamos un poco de choclo, de rodajitas de papa. Que en este caso es papa, pero tendría que ser camote. Camote. Vamos a hacer la cuenta que es camote. Y le vamos a poner una rodajita de... Rocoto. De rocoto. Y aquí está el plato listo. Bueno, ya tenemos el plato preparado, listo. Oye, estoy sorprendido. No sabía que hacer ceviche era tan sencillo. Mira, ahora lo voy a probar. La parte más importante de todo. Sí, yo creo que hay que probarlo con un poquito de todo, ¿no? Muy bueno. Bueno, Alma, entonces en este caso nosotros teníamos reineta, pero a lo mejor si la gente no tiene reineta, ¿cuál sería otro pescado como similar a la reineta que podríamos agregar a esta preparación? Sí, se puede hacer un ceviche de jurel. De jurel. Claro, corvina. Pero tienen que ser pescados duritos. Duritos. Porque con el limón si te das cuenta el pescado como que se suelta un poco. Y lo más importante es que hay que usar bastante cilantro para curtir la cebolla y para el pescado. Porque así se mata el ácido de la cebolla que es normal en la cebolla y del pescado. Perfecto. Oye, y para la gente que nos sabe a lo mejor, el camote lo podemos encontrar en el supermercado, en la fe... En la vega. Ya, pero ¿en el super venden camote? Yo creo que sí. Ya. Yo realmente, pero el más específico es la vega. En la vega, perfecto. Y si no tienen camote, se puede hacer con papas como lo hicimos esta vez y también, idealmente, con los choclitos enteros y cortarlos. Sí, exacto. Pero en este caso los pusimos de esta forma que también se puede hacer. Así que, en el fondo, la base ya la saben. Así que los invito a todos a hacer el ceviche que preparamos hoy día. Si lo hacen, no se olviden de etiquetarme en maxidea, en Instagram, maxidea-bajo. También comenten. Muchas gracias, Alma. Muchas gracias a ti. Así que, nos vemos en otro Maxidea. Chao.